¿Qué tal amigos? Estamos en Miami Beach, uno de los paraísos de todo el mundo. Aquí viene gente de todo el mundo a disfrutar de lo que es la belleza natural de Miami Beach. Estamos haciendo una experiencia con Eagle Rider. Este es un servicio nacional acá en todo Estados Unidos, donde pueden venir a retar motos como esta Indian 1-11. Una de las motos más tradicionales que hay en el mundo en realidad, más que Harley Davidson. Harley Davidson quizá tiene más publicidad, la gente la conoce más. Pero estas motos Indian tienen más de 115 años en el mercado y realmente son fabulosas. Así que estamos haciendo una experiencia recorriendo algunos lugares típicos aquí en Miami. Miami Beach, aquí Biscayne, estuvimos por los Everglades ayer. Y este servicio se lo recomiendo mucho porque en realidad uno puede ir y conocer una ciudad simplemente andando en moto. Por supuesto, la seguridad ante todo. En un lugar desconocido se aumentan los niveles de posibilidades de un accidente. Así que respetar las leyes, por supuesto. Y es mantener la distancia, llevar el casco, las botas, los lentes. Y tener siempre la seguridad de que estamos en control de la situación en todo momento. Así que vamos a continuar viajando aquí por Miami Beach con esta moto Indian 1-11. Y el servicio de Eagle Rider, que realmente es fabuloso. Para que tengan una idea nada más, este servicio, si uno lo alquila por un día, cuesta alrededor de 240, 50 dólares. Se pueden alquilar tours incluso por 1, 3 o 7 días. Ellos te dan un GPS con ya los puntos específicos para una visita guiada, digamos, a través del GPS. Y es una experiencia fabulosa. Aquí vamos a continuar aquí por Miami Beach, Miami, Key Biscayne con esta moto Indian y Eagle Rider. Acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno terminamos la aventura aquí con Eagle Rider y la Indian y realmente como dije antes una moto muy cómoda a pesar de que se ve pesada y grande sí lo es pero después de que uno maneja durante un rato se hace muy cómoda y uno parece que en realidad es casi como un auto aunque hay que tomar en cuenta que cuando uno va a 50 60 millas por hora uno tiene mucha protección así que mucha precaución siempre pero bueno un final feliz con Eagle Rider y la India y y y y y y y y y